Este jueves se presentaron en Managua los hallazgos y conclusiones de un estudio sobre 22 años de autonomía política municipal en Nicaragua. Una tesis doctoral elaborada por Silvio Prado Ortiz, que nos acompaña hoy en el programa para hablar de la situación de la autonomía municipal en Nicaragua. Muchas gracias Silvio por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Carlos. Contanos cuál es el diagnóstico general que hace de la situación de la autonomía municipal y la participación ciudadana actualmente en el país. Es difícil hacerla ahorita, ahorita, si no parto de lo anterior, así que voy a hacer un saltito rápido hacia atrás y no me voy hasta los españoles porque no lo del tiempo. 22 años atrás. Sí. El tema de la autonomía municipal es que realmente nació en el 90, porque antes, aunque la revolución la proclamó, no fue efectiva a partir del 90. En estos 22 años, la autonomía conoció un rumbo ascendente, la autonomía política, sobre todo, a partir del 95, cuando se reconoció en la nueva ley de municipios en la que se reformó y en la reforma de la constitución del 95, en la ley del 96 creo que fue. Entonces, a partir de entonces, cobró visibilidad la autonomía política. ¿Por qué yo insisto en la autonomía política? Porque tanto la administrativa como la financiera habían sido reconocidas por casi todos los regímenes políticos, inclusive por el somocismo, pero no así la política. Porque la política es la que da el autogobierno y es la que da la capacidad de decidir sobre los asuntos de la municipalidad y la que faculta a las autoridades locales para abrir espacios de interlocución con la ciudadanía en los formatos que hubo desde el 90 hasta esta fecha. Entonces, hay un rumbo que es ascendente, yo creo que con mayor intensidad entre el 2001, del 2001 hasta el 2006, cuando se conoce en el país la mayor cantidad de leyes municipalistas que ha habido en la historia de nuestro país. A ver, vos identificas en tu tesis cinco fases del desarrollo de la autonomía en Nicaragua durante estos 22 años, partiendo de esto, de la restauración parcial que llamas de la autonomía de 1990 hasta 1996, y luego los que llamas fases posteriores que serían la fase de desafío, que es cuando el regreso del presidente Ortega al poder, y luego la crisis del modelo de autonomía municipal en el país. Pero hay una fecha clave que mencionas en la tesis y que es 2008 cuando se dan las denuncias de fraude en las elecciones municipales. ¿Qué impacto tuvo eso en el proceso de autonomía? Por eso es que yo me centro en autonomía política, porque una constante que estudié en la historia de nuestro país, desde la colonia hasta el presente, es que la autonomía política siempre ha sido el primer factor que los regímenes autoritarios vulneran. El primer factor que se hace a un lado a través de la manipulación de las elecciones o de la negación de las elecciones. Somoza borró de un plumazo las elecciones locales con un decreto en agosto del 39 creo que fue, las borró de un plumazo. Y no se restablecieron las elecciones locales hasta en el 90. Y se venían asentando, inclusive se separaron de las nacionales en el 2001 creo. A partir de entonces los alcaldes habían ganado cuerpo político, habían tomado presencia política, habían tomado fuerza en su empoderamiento, como se llama ahora. Pero ¿qué pasó? Que como la autonomía política se genera por el encargo que da la población a su gobernante mediante el voto, el fraude actuó como un cortocircuito. Porque ya los alcaldes, sobre todo los del frente, no sabían a quién le debían su elección o su nombramiento. Entonces el factor político se vino abajo porque ya no sabían ante quiénes eran responsables los gobernantes. Como se demostró después, después del 2008, con las sucesivas destituciones de alcaldes y de los concejales. Porque ya no se debían a quien nos había electo, sino a quien nos había nombrado. Estudiaste en tu tesis tres casos específicos, Estelí, Juigalpa y Nueva Guinea. ¿Por qué estos municipios? ¿Qué particularidades tienen? Es una buena pregunta. Quise tomar tres municipios distintos porque me interesaba ver cómo se había comportado en estos 22 años la relación según el signo político de cada gobierno municipal. Tome un gobierno local dirigido por el frente, como Estelí, y que es muy paradigmático en los ejercicios de participación de la ciudadanía. Tome un caso donde ha habido cambios de signo político como es Tejuigalpa y un caso donde habían gobernado siempre los liberales hasta el 2012. Por eso yo lo conté entre el 90 y el 2012. Me interesaba cómo se había comportado la relación entre gobierno local sandinista, gobierno central no sandinista o liberal. gobierno local sandinista no sandinista con gobierno local liberal y gobierno local liberal con gobierno central liberal. Entonces esas son las pautas, eso es lo que me orientó a hacerlo y por el peso, por el peso de la población y el peso económico de estos tres municipios. ¿Y qué diferencias encontraste? Muy interesante porque cuando, como en el caso de Estelí, la autonomía sirvió como un valladar, como una barricada de protección contra el gobierno central, se defendió y contribuyó a fortalecer procesos internos de participación. El caso más emblemático es el caso del plan de desarrollo de Estelí, que fue un proceso dirigido por el alcalde David Valdivia, ejemplar, con mucha participación de muchos actores. Fue una cosa súper impresionante. Donde se ha mantenido y donde hubo casos de roce con el gobierno central, concretamente en la fase después del MITCH, cuando el gobierno central quiso imponer un comité de emergencia. Y el gobierno local dijo, no señores, aquí mandamos lo que estamos aquí, según lo que mandan las leyes. Pero también con otros casos. En el caso de Juigalpa se notaron los cambios. El caso más ejemplar es el del alcalde de Castilla, Erwin de Castilla, que igualmente, siendo sandinista, tuvo la posibilidad de relacionarse con un gobierno liberal, el de Arnón de Alemán y de Bolaño, impulsar un plan de desarrollo de Juigalpa, impulsar el tema del agua potable para Juigalpa, pero también ensayar una red, un sistema de participación flexible e incluyente de los distintos sectores de la población. En el caso de Nueva Guinea es muy particular, porque es un municipio de los más recientes, pero es más hecho desde el aislamiento. Y aunque era un gobierno liberal local frente a un gobierno liberal central, el gobierno liberal no trató de condicionar las relaciones entre los dos niveles por la vía del partido. Esa es otra cosa que me salió en la tesis y que no era tan evidente. Yo no la tenía tan claro. El papel del partido. Las relaciones partidistas como vía alternativa de las relaciones intergubernamentales. ¿Sí? Te iba a preguntar, de hecho, la relación que existe entre lo que es la autonomía municipal política y la participación ciudadana, más allá del partido político. La gente se puede identificar, yo soy del Frente Sandinista en el municipio de Nueva Guinea, pero ¿cómo se plantan ellos entre la autonomía municipal y qué relación tiene esto con la posibilidad de participación y de influir en las decisiones políticas de la población? Mira, cuando a nivel central, en Managua, gobernó el líder del partido político que gobernaba en lo local, a través del partido, el líder político trató de manipular y de condicionar y de instaurar formatos de participación excluyentes de la población, porque le interesaba la consolidación de su base electoral. Entonces, era la redistribución del poder entre sus allegados. Ese es el formato. Cuando gobernó alguien que no era líder político del partido que gobernaba en lo local, como el caso de Doña Violeta y el caso de Bolaños, la relación y los formatos de participación fueron más abiertos. Se trataron, se ensayaron para construir más consenso. Entonces, el partidismo aquí juega un papel que subvierte el espíritu de la participación amplia. Los casos que te mencioné de Estelí fueron casos que se hicieron para defender la autonomía y para consolidarse internamente en Jujalpa también, para armar su base social, la base amplia, frente a un gobierno que no era de su signo político. Y en el caso de Nueva Guinea es diferente porque fue un proceso progresivo y que se vio con más crudeza a partir del 2008, cuando un gobierno liberal se enfrentó a un gobierno central del FSLN. En la tesis decís que en la práctica estamos en un proceso, o sea, ha abolido más bien la autonomía municipal y que regresamos a un escenario similar al de 1937 con los inicios de la dictadura somocista. Sin embargo, en el gobierno hay un discurso oficial que habla del pueblo hecho presidente y que habla de democracia directa. Mira, Carlos, un profesor inglés dice, estoy de acuerdo con él, que la autonomía es la capacidad de tomar decisiones independientemente del gobierno central en las cosas que importan. Así que cuando me dicen, pueblo presidente, democracia directa, ¿cuáles son las decisiones que se toman a nivel local? Las decisiones que importan. Hoy me preguntaba, el gobierno dice que ha aumentado la inversión pública en los municipios. Yo me pregunto, ¿es la inversión que decide la gente o que le orientan a los alcaldes todos los lunes aquí cuando vienen? Llegó una delegación de fantasmas y nos expuso la situación dramática que viven los de la alcaldía de fantasmas porque les cercenan las transferencias por razones políticas. Entonces, si todo está mediado por el interés del control político, ¿cuál es el margen que hay de la participación cuando los alcaldes ni siquiera pueden decidir con qué formato se encuentran con la población? O sea, si es un comité de desarrollo municipal, si es un comité comarcal, si es un CPC, si es un gabinete. Ya que lo mencionas, el CPC y los gabinetes de la familia, ¿qué papel han jugado en este proceso? Mira, un papel de control político, de control y de decisiones no incluyentes, porque la gente que no entra al frente no entra, o entra si se discuten las cosas que ya vienen atadas. Entonces, ¿qué pueden hacer si los gabinetes y los CPC discuten lo que se ha cocinado fuera? Mira, sí, hay un, y este es un factor también que es interesante, el factor del secretario político como el factor que subsume la figura del alcalde. Entonces, una figura del ámbito privado, como el secretario político, está por encima de una autoridad que es electa y que tiene más legitimidad que él. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que se contravengan las leyes y la lógica de la política? Entonces, es difícil que se hable de democracia directa y todo, porque además aquí hago un paréntesis, en ciencias políticas, la democracia directa como sistema de gobierno no existe. La democracia directa son mecanismos de consulta en el que se le da participación a la mayor cantidad de la población. Todos los demás mecanismos de participación son indirectos, o lo he llamado representativos. Si estuviésemos en un régimen de democracia directa, como el gobierno dice, los concejales no tendrían ninguna razón de ser, porque los concejales son representantes, ergo, estamos en una democracia representativa. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Ahora bien, durante estas dos décadas que analizas vos, estos 22 años, hubo organizaciones de la sociedad civil que participaron y que se involucraron de lleno en el proceso de la autonomía municipal y la participación ciudadana. ¿En qué situación están estas organizaciones y qué capacidad de incidir tienen ahora en las políticas públicas? Muy escasa, muy escasa. En lo que se conoció como la explosión de la sociedad civil, en la primavera de la sociedad civil, a partir del 90, cuando el control del partido desapareció de la sociedad civil, se involucró una cantidad en mi tesis, documento en cada municipio y a nivel nacional, muchísimos casos de participación de la sociedad civil, en la formación de la ciudadanía, en los presupuestos municipales, en obras municipales, en la fiscalización de los municipios, muchas, muchas, muchas cosas. ¿Qué pasó? Que al desaparecer el formato incluyente de los comités de desarrollo municipales, que eran mesas más temáticas, pues estas entidades que son casi siempre de expertos, expertos en salud, en educación, en temas de mujer, de niñez, de los derechos sexuales, etcétera, y donde se impone una agenda única dictada desde Managua, pues no tienen margen, no tienen espacio. ¿Qué posibilidad hay de incidencia política a nivel de lo local? El caso de Rancho Grande es lo más claro que hay. Esas son las únicas posibilidades que hay, la movilización masiva para que escuchen las autoridades locales. Muchas gracias Silvio por estar aquí con nosotros y hablar de esta tesis doctoral bastante interesante. Esperamos que la gente pueda acceder ahí y también pueda conocer los resultados de tus varios años de investigación. Muchísimas gracias a ustedes y espero que esté publicada pronto. Ok.